Esta es la historia de Juampi. Juampi es un emprendedor de una pyme que tiene una empresa que trabaja en el rubro del calzado en Argentina. Él es un emprendedor del sector productivo, que representa el 99% de las empresas del país, que aporta el 42% de las ventas totales y que genera el 70% del trabajo en Argentina. Trabaja y produce productos para el mercado argentino, con mucho esfuerzo y compromiso social. Tiene empleados que día a día colaboran con su empresa para que su producto sea cada vez mejor y más competitivo. A veces el contexto cambia y no lo ayuda. Las situaciones que se le presentan a Juampi hacen que el trabajo diario sea más complicado y difícil de llevar adelante. Las ventas bajan y los clientes de Juampi no son lo que eran y se hace cuesta arriba poder trabajar. Los descubiertos bancarios con altas tasas de interés le generan muchas pérdidas de dinero. Los bancos con que opera hacen publicidades que ofrecen créditos fáciles, pero en la realidad no se comprometen con quienes lo necesitan. No les prestan dinero a los que no tienen y sí al que no lo necesita. Cuando Juampi necesita liquidez, los bancos se encargan de no ayudarlo. Juampi no es de aquellos que se dan por vencido y saben de sus limitaciones. No por tener una gran empresa, sino porque él mismo es un gran empresario que sabe de sus potencialidades, de sus responsabilidades y también de sus limitaciones en caso de actuar solo. Su empresa no es pyme por lo que factura como suele definirlo el sistema. Es pyme porque su mayor capital lo constituye el capital humano que ha formado y no las máquinas que posee. Juampi descubrió la manera de no estar solo y hacerse fuerte para salir a luchar en el mercado por el desafío en los tiempos que corren. Juampi encontró y no dudó en sumarse a la asociación pyme. Gracias a esta asociación, Juampi encuentra múltiples herramientas y soluciones a sus problemas de su pyme, en donde cualquier empresario puede escuchar y ser escuchado. El objetivo de la asociación pyme es reforzar el papel preponderante que tienen las pymes en la economía de nuestro país, vendiendo puentes en otras asociaciones, creando acuerdos con el Estado y los privados, asesorando, capacitando, promoviendo los negocios tanto en el mercado interno como en el exterior. Ahora Juampi puede estar preparado para salir a luchar todos los días, que su horizonte sea más claro y que las puertas de su negocio vuelvan a abrirse viendo un futuro auspicioso. Otro de los grandes objetivos de la asociación pyme es ayudar a las pymes existentes en su desarrollo y crecimiento y apuntar a los emprendedores que quieren empezar un negocio. Así Juampi, además, amplía las posibilidades comerciales de su empresa, integrándose a una importante red de cooperación a intercambio. Y porque la asociación pyme, creen los jóvenes emprendedores, creó AJEP, la Asociación de Jóvenes Emprendedores Pymes, espacio pensado especialmente para darle lugar a la renovación generacional, porque Juampi, como otros pymes, apuestan al futuro y saben que está en los más jóvenes. Juampi, además, accederá a través de nuestra Mutual, acceso a créditos, beneficios y subsidios, que de otra manera le sería imposible. Ahora Juampi tiene una nueva esperanza. Él vuelve a ser la base del desarrollo económico de un país que está recuperando su industria y las fuentes de trabajo que ésta genera.